Me duele, me duele el respirar de ese niño, a mí me duele y ver a mi hermano abatido, como me llere y me entristece lo que pasó el 19 de abril y me encachimba como maltrataste a los viejitos de mí Me duele mi Nicaragua, me duele mi país, me duele la tierra donde yo nací ¿Por qué? ¿Somos folclor? No, no somos tierra, somos ese gran pedacito de tierra Somos pacíficos, centro y caribe, somos la tierra que no se rinde Somos chibola y somos la hoguera, son los chavalos y detienen la tierra Somos los hijos de hombres, cuevones y de mujeres con hogarios por montones Somos volcán, somos cordillera, somos frijoles cocidos con crema Llora mi padre, ¿por qué truncaste el sueño de un monaguillo? Llora mi alma, al ver la madre como llora su hijo Una desgracia, al ver la sangre derramada en mi bandera ¿Cómo es posible que estos dos angelitos ya nos den en la tierra? Me duele mi Nicaragua, me duele mi país, me duele la tierra donde yo nací ¿Por qué? Somos folclor, no, no somos guerra, somos ese gran pedacito de tierra Somos los hijos del gran Darío, somos chavalos que tomamos pinolío Son los que no le temen al plomo, esos son mis hermanos en Iquinomo Y caminando por la calzada, o comprar cosas en el mercado de más allá Yo quiero irme hasta Chinantega, o por el clima regresarme a Chinantega Quiero irme arriba hacia la capital, con mi bandera gritando libertad Yo quiero irme hasta mi león, verlo chihuile como juega a béisbol Y reunirme con mis amigos, y que gritemos viva león Odilo Ay Nicaragua, Nicaragüita, cuando seas libre serás más linda Ay Nicaragua, Nicaragüita, cuando seas libre serás más linda Ay Nicaragua, Nicaragüita, cuando seas libre serás más linda Ay Nicaragua, Nicaragüita, cuando seas libre serás más linda Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, es un placer volvernos a encontrar en esta plataforma de redes sociales de Radio Darío 89.3 Sean todos y todas, bienvenidos a una nueva edición de Noticias Lai correspondiente a hoy, lunes 8 de abril del año 2019 Les acompaña Francisco Torres Tapia como siempre para informarles lo que acontece a nivel local y nacional Gracias por acompañarnos y recuerde siempre darle me gusta, dejar una reacción, comentar o compartir nuestra transmisión en vivo para que, al igual que usted, sus amigos en las redes sociales estén enterados con nosotros en el sistema informativo Darío Noticias Hoy es el lunes 8 de abril, el 8 de abril del año 2003 nació Alvarito Conrado y hoy estaría cumpliendo 16 años de edad Lastimosamente, el año pasado, el 20 de abril, Álvaro Conrado murió por un disparo en la garganta tras repartir víveres a manifestantes que protestaban contra el gobierno de Daniel Ortega por las reformas en ese entonces al Seguro Social Hoy, en el Instituto Loyola, en Managua, celebraron el cumpleaños de Alvarito Conrado Veamos parte de este homenaje que le rindieron al niño mártir Amado Padre Celestial, estamos aquí congregados ante tu divina presencia para darte gracias por el don maravilloso de la vida por los años que nos permitiste tener junto a nosotros a Álvaro Como comunidad ignaciana, como familia, como profesores, como padres, hermanos, madres de Álvaro Invocamos tu presencia, que nos acompañes y no nos dejes en ningún momento Te amamos y te necesitamos Vemos a doña Lisset Dávila, madre del niño mártir Alvarito Conrado poniendo un ramo de flores en el mausoleo, en el monumento creado a la memoria de Alvarito Conrado Dávila Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A los muchachos bonitos se las cantamos así Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los paparillos cantan, la luna ya se te dio Y nada, mas hoy he despertado con el recuerdo de aquel día Que saliste de tu casa con tu mochila en la espalda Y con el alma cargada de esperanza Ese fue tu pecado, soñar con tu patria libre Eras apenas un niño, Dios mío Un niño con el corazón engrandecido Colmado de valentía y patriotismo Tu muerte, Alvarito, no tiene explicación válida Porque tu vida, mi niño, tenía más valor que mi mundo entero Alvarito, dejaste de respirar Y contigo se fue mi aliento Me duele respirar Mi luna ha visto tanto Me escuchó la fea La forma sin más de mi querer Álvaro con la bendita y caraguita Sangre de tirante Álvaro Conrado Presente 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 Amigos, gracias por informarse con nosotros Lo hacemos con un verdadero placer Para llevarles a ustedes el detalle de lo que acontece en nuestro país Y tras el homenaje llevado a cabo Alvarito Conrado Por sus padres, docentes del Instituto Loyola en Managua Amigos y otras personas También su padre, Álvaro Conrado Brindó declaraciones a los medios de comunicación independientes en Managua Un señor que aún tiene fe de que la justicia llegará para condenar a los asesinos de Alvarito Conrado Darío Noticias Yo soy el papá de Ador Manuel Conrado de Ávila El día de hoy estamos aquí en el colegio, en el Instituto Loyola Porque vamos a cantarle la mañanita a mi hijo Hoy exactamente cumple 16 años Él nació el 8 de abril del 2003 Y este Desgraciadamente, como ustedes saben, hace 11 meses Él fue asesinado por este gobierno de amor y paz Y reconciliación Y que hasta la fecha Y todavía no ha encontrado a los culpables Y seguimos protestando de manera cívica Para que tanto la muerte de mi hijo Y como la muerte del resto de los jóvenes Sea la justicia Se encuentre la justicia Y que todos los familiares sepamos La manera de cómo murieron exactamente Y quiénes fueron las personas que lo mataron ¿Para ustedes qué significa celebrar este cumpleaños sin su hijo? Es algo doloroso, ¿verdad? Dentro de la familia Nosotros siempre lo recordamos Sus hermanos, su mamá Es de su abuela, ¿verdad? Y siempre va a estar dentro de las mentes de nosotros El corazón de la familia, ¿verdad? Y como de muchas personas Que hasta este momento He recibido mensajes de solidaridad de ellos, ¿verdad? Mandándome bendiciones, ¿verdad? Y que pronto vamos a tener justicia Por la muerte de mi hijo Y por la muerte de todos los jóvenes Hay mucha gente Que tiene dentro de sus oraciones A mi hijo Y que Y todas ellas rezan, ¿verdad? Para que esto se resuelva Lo más pronto posible En paz Y que nos siga Nos siga la represión En contra de los jóvenes Darío Noticias Los comentarios siempre son importantes A la hora que nosotros estamos informando Y es por eso Que también quiero saludar A quienes se encuentran En sintonía de esta emisión De Noticias Live Quiero hacerlo con José Flores Blanco Por siempre acompañarnos En cada una de nuestras ediciones informativas De igual manera Lo quiero hacer con Milba José Garay Cisnero Quien se reporta desde Estados Unidos Buenas noches Y un fuerte abrazo A la gente de León Dice Héctor Antonio Saludos A Mirta Girón A Managua López Y a Zaira Meredez Romero Quien es fan destacada De la plataforma de Facebook De nuestra Bueno, de Radio Darío 89.3 A como aparecemos en esta red social Nosotros seguimos informando Porque hoy en horas de la mañana El doctor José Palé Miembro titular En la mesa de negociación Por parte de la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Ofreció declaraciones Respecto A la lista Que se encuentra conciliando El Comité Internacional De la Cruz Roja Para dar cumplimiento A uno de los acuerdos Entre la Alianza Cívica Y el gobierno Y entre ellos Que es la liberación De los presos políticos Sobre estas listas Que ha conciliado La Cruz Roja De acuerdo al doctor José Palé 53 prisioneros políticos Aparecen como reos comunes Así lo tiene calificado El gobierno Pero lo más importante Es que dentro de la lista Perdón Que ha ofrecido La Alianza Cívica Hay cuatro casos Particularmente Que no están registrados Dentro de la lista Del gobierno Y que están Detenidos Ya sea en la dirección De auxilio judicial O en el sistema penitenciario La modelo En Tipitapa Veamos más detalles Con el doctor José Palé Darío Noticias Ya la Cruz Roja Está lista Pudiera avanzar Están esperando La confirmación Del gobierno La autorización Del gobierno Es decir Que exprese Su disposición Para que puedan salir Los primeros Casos Que ya Están En la lista Que Se ha Pues trabajado Durante todo el fin de semana ¿Cuántos son los conciliados Doctor? Hasta el momento Este Hay Dos grupos De conciliados ¿Verdad? Pero hay un grupo Que aparece Como Que se hubieran Incurrido En delitos comunes Entonces Ese se está trabajando ¿Ese grupo ¿Cuánto es doctor? Este Ese grupo Es de 53 Delitos comunes Según el gobierno Según el gobierno El gobierno los presenta Sí ¿Entre ellos están ¿Quiénes doctor? No, no No podemos decir ¿Verdad? Este Porque No queremos Crear angustia Y La verdad es que Todos esos 53 Están en la lista De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Entonces Van a salir ¿Y entonces La otra lista? Este La otra lista Sería Este De alrededor De 230 Que ya podrían salir Pues Con Este La decisión Pues Y la autorización Expresa ya Del gobierno Para el Comité Internacional de la Cruz Roja Que pueda proceder Pues Pero esa lista Queda muy pequeña A los más de 670 Y No No porque acordate Que ahí Ahí están 200 Liberados ¿Verdad? Hay que venir restando Y van a quedar Siempre hemos dicho Un grupo De alrededor De 200 Que Estamos Este Preparándonos Pues ya se está Haciendo la consulta A través de las Organizaciones De Madres Y familiares De presos Políticos A través De diferentes Mecanismos Este Para Aquellos Que el gobierno Que dice Que no están Detenidos Y que están En nuestra lista Que son un poco Más de 200 Este Actualizar La información ¿Verdad? Por ejemplo Ya hemos Confirmado A este momento Sin A través De los procedimientos Pues De llamar De convocar De que Quien lo conoce Ya hemos Este En este momento Confirmado De al menos Cuatro personas Que el gobierno No los pone Como detenidos Que si realmente Están detenidos Darío Noticias Y un nicaragüense Que regresaba De Costa Rica Cuando estuvo Refugiado En ese país Tras La persecución En contra De nicaragüenses Regresó A nuestro País Y fue detenido Por la policía Tras la detención Se encuentra Desaparecido Y no dan Información De él Así lo denunció Su hermano Ante La comisión Permanente De derechos Humanos El día de hoy Estoy poniendo La denuncia Ante los medios De la CPDH Para anunciar Pues la desaparición De mi hermano Mi hermano Fue desaparecido El día 12 de enero Es decir Ya vamos a cumplir Tres meses De estar desaparecido Mi hermano Una angustia Para mi familia Para mi mismo Lo he buscado Por todos lados Lo he buscado En el chipote En el En el En el En el auxilio Bueno en auxilio judicial ¿Verdad? Lo he buscado También Medicina legal Y no he dado Con él Este Por eso El día de hoy Yo estoy Denunciando Para ver Si Si Alguien Pues lo ha visto No sé De todas las personas Que me conocen Conocen a mi hermano Saben que mi hermano No ha sido Una persona Mala Digamos así Entonces el día de hoy Estoy poniendo Esta denuncia Para 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 hacerlo Pues Desapar Para Si habla de un video Donde supuestamente La policía Lo tiene capturado ¿Qué sabe Ustedes? Si La semana pasada Este Recibí Una Una noticia Pues de mi hermana Donde mi hermana Me decía De que Mi hermano Había sido Capturado Por el ejército Y que Unas personas Miraron Donde los llevaban No a él Sino a muchos O sea A muchos De los que estaban Con él Que venían de Costa Rica Con ideas De trabajar Aquí en Managua Me decía De que También Tenía información De que Lo habían visto En algunas cárceles Cárceles Clandestinas Y estaba Muy delgado Y El Deteriorado El muchacho Y No hemos No hemos No hemos tenido Más información Al respecto Para saber Que Donde está Esa cárcel ¿Ya fueron Ustedes Al ejército? No No hemos ido Al ejército ¿En qué punto Fue que lo detuvieron? Mi hermano Fue detenido Al lado De Río San Juan Cuando él venía Hacia Managua ¿Era refugiado En Costa Rica? Él había sido Refugiado En Costa Rica Por participar En alguna Marcha En contra Del gobierno ¿Por qué se regresa? ¿Por qué se regresa? Bueno Se regresa Porque Él me manifestaba De que No tenía Trabajo Y que No No se sentía Bien En Costa Rica Entonces Me dijo Me voy a regresar A Nicaragua Está bien Si te venís Yo te puedo Conseguir trabajo Aquí en Managua O trabajas conmigo Darío Noticias La unidad médica nicaragüense Denunció también Ante la CPDH La detención Y el maltrato En contra de uno De sus miembros Darío Noticias El día de hoy Verdad La unidad médica nicaragüense Va a hacer La formal denuncia De la detención Ilegal y arbitraria De la doctora Camelia Rafaela Arau Arau De 27 años de edad De profesión Odontóloga Que reside Aquí en Managua La profesional De la salud Verdad Fue detenida El día 23 de febrero Con lujo De 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 fuerza Digamos Ahí en su casa De habitación Por paramilitares Encapuchados Desde ese momento Ella fue trasladada Verdad A la mazmorra De La dirección De auxilio judicial Conocido comúnmente Como el chipote Y tiene aproximadamente Hoy 42 días De estar detenida No hay ningún proceso En contra De la doctora Todo el proceso Digamos Desde su detención Ilegal Hasta la retención De estar Digamos ahí Detenida En el chipote Y la doctora Ha sufrido Múltiples Torturas Tanto físicas Como psicológicamente Hemos tenido Información Verdad Que no la hemos podido Corraborar De que La doctora Este Incluso Se ha auto Infringido Daño No estamos Muy 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 claro Todavía Ni muy Preciso De eso Pero si sabemos Que en una ocasión Fue llevada Para evaluar Médicamente La doctora Ya tiene 42 días Como le vuelvo a repetir De estar detenida Y está sufriendo Verdad Ilegalmente Una detención Que no tiene Ningún asidero Pues desde el momento En que ella fue Digamos Llevada De su casa Por paramilitares En una orden judicial Y mantiene todavía 42 días De estar ahí Sin ningún proceso Y sin darle el derecho Digamos A que ella pueda Defenderse Este Lo más importante De todo esto Es de que Es ilegal Su detención Su retención Que tiene Y los abusos Que se han cometido En contra de la doctora Desde el punto de vista Físico Y psicológico Hasta aquí Las informaciones En Noticias Alive La cita es Mañana Siempre A partir de las 8.30 De la mañana En Noticias En la mañana Recuerden siempre Mantenerse informado Con nosotros En nuestro sitio web www.radiodario8913.com Y seguirnos En las redes sociales En Facebook Nos encuentra Como Radio Darío 89.3 En Twitter Arroba Radio Darío Ni Y así mismo En nuestra Plataforma de YouTube Donde le invitamos A que se suscriba Y le de me gusta A cada una De nuestras Producciones Es todo lo que Tenemos que informar Soy Francisco Torres Tapia Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Noticias Gracias.